¿Hasta dónde eres capaz de llegar a defender algo que consideras injusto? Claro, depende del contexto y si te implica directamente o no. Pero, ¿y si te amenazaran de arresto? Yo renunciaría. Pero sabes, afortunadamente hay personas normales allá afuera que hacen cosas extraordinarias por el medio ambiente sin importar que implique un giro total en su vida. Por ejemplo, no ducharse en dos años. Julia Hill fue una niña en contacto con la naturaleza y de principios debido a que pasó cuatro años en un camper con su familia porque su padre fue un ministro evangélico viajero. A los 22 años sufrió un accidente automovilístico. Durante su recuperación de casi un año de terapia para caminar y hablar se gestó su nueva ideología. La renovada Julia, con su cabeza rota, procuraría actos que impacten positivamente en el futuro. Y todo gracias al volante de su automóvil que le rompió el cráneo. ¡Vamos, seamos positivos! Tenía en mente un viaje de autodescubrimiento mundial. Pero tras la recuperación, sus vecinos le invitaron a la costa oeste de California. Conoció los ancestrales bosques que poseen colosales y milenarias secuoyas de más de mil años de edad y 100 metros de altura. Impactada, se dejó caer de rodillas y lloró. Se abrumó por la energía, sabiduría y espiritualidad que había en esos enormes gigantes. Por primera vez se sintió viva y su espíritu sabía que había encontrado lo que buscaba. Por tal motivo, Julia se separó del grupo y decidió permanecer un tiempo más. Después, mientras se abastecía de suministros en un poblado, se enteró que secciones de los bosques tenían los días contados. La compañía maderera Pacific Lumber Company poseía los derechos de propiedad de 200 mil acres en los bosques de California. Fue adquirida por Maxim Corporation y bruscamente triplicaron la frecuencia de tala comenzando por secciones de 60 mil acres de Headwaters Forest. En consecuencia, un grupo ambientalista radical llamado Earth First haría uso de manifestaciones no violentas para bloquear la zona de poda con desobediencia civil. Julia deseaba contribuir para salvar los bosques que tanto le inspiraban. Regresó a casa, vendió sus pertenencias y se despidió. De regreso, contactó telefónicamente a Earth First, pero el campamento base se encontraba cerrado y no requerían de más simpatizantes. Se enteró que cerca habría un mitin en el cual logró filtrarse en total ignorancia de términos como ecoactivismo y sentadas, debido a que el grupo ambientalista llevaba a cabo varias de esas sentadas para impedir la poda y manifestarse en un árbol llamado Luna, de 60 metros de alto por 4 de diámetro. Pero habría una interrupción por la temporada invernal. Julia, entusiasmada pero ignorante de las normas del grupo, se ofreció y fue la única por el inoportuno del clima. Con un entrenamiento breve, aprendió sobre el equipo de escalar y las técnicas sobre la sentada. El 10 de diciembre, Julia y tres amigos subieron a Luna debido a que la zona había sido marcada para talarse. Se supone que la sentada duraría dos semanas, pero su relevo nunca llegó. Por lo tanto, concibió la plataforma de 1,80m por 2,40m a 55m de altura como su nuevo hogar. Ahora, su nombre de bosque sería Butterfly. Los víveres le serán enviados por el grupo ambientalista, pero se replanteaba exigirle su descenso de Luna. Situación en común con la maderera ya que talaba a los alrededores presionando a Julia a bajar sin lograr su cometido. Continuamente le incitaron a desistir con megáfonos. También los guardias de seguridad bloqueaban el acceso de víveres. Es más, una vez la maderera voló su helicóptero rozando la copa de Luna. Pues, pues para joder. A finales de enero, una tormenta de dos semanas y media golpeó a California. Julia comenta que fueron seis o siete noches sin dormir. En una de ellas, los fuertes vientos tiraron a Julia dos metros debajo de la plataforma. Las cosas se caían de la misma por los tempestuosos vientos. Desesperada y exhausta, se sostuvo de Luna y cediendo a sus esperanzas de vivir, le habló. Estoy aterrorizada, voy a morir. Quiero ser fuerte por ti y el bosque, pero incluso no puedo serlo para mí. Entre los fríos vientos, escuchó la voz de Luna. Sí, sí, el árbol le habló. Solo las ramas rígidas se rompen, dijo el árbol. Sus palabras le sirvieron de consuelo a Julia y aprendió a lidiar con el viento tanto en actitud como en la rígida plataforma. Sobrevivió la tormenta y los días se convirtieron en meses. Captó la atención de medios internacionales, fotógrafos y artistas. De hecho, Julia tenía un teléfono con improvisadas celdas solares para cargar la batería y con ello ser entrevistada. Después de meses de negociaciones, se estipularon preservar a Luna tras una cuota de 50 mil dólares que Julia y sus seguidores acordaron pagar a la maderera como un título de propiedad. Con esto se restringía el uso de Luna y a un rayo de 60 metros por parte de la maderera. Julia acordó nunca más volver a ser sentadas en la propiedad de Pacific Lumber y ganó el derecho de visitar a Luna, claro, con previo aviso. No lo sé, ¿saben? La situación de Julia hubiese sido diferente en caso de originarse en América Latina. Inicialmente, los empresarios madereros con sus influencias pretenderían voltear en contra de Julia en la opinión pública. Si Julia persistiese, las autoridades la acosarían legalmente para imputarle cargos falsos. En caso de no desistir, repetidas veces sería amenazada de muerte por lo menos con macabras leyendas en mantas. En último lugar, alguien la hubiese secuestrado y asesinado. Penosamente, les narra un caso habitual en defensa de la tierra acontecido en aldeas remotas de Latinoamérica. Tal es el caso de Rigoberto Limachoc. Fue asesinado a tiros a plena luz del día en las escaleras del juzgado local después de denunciar la contaminación de un río originado por la productora de aceite de palma, Rebsa. Otro caso, el de María Dasdores dos Santos Salvador, líder de una comunidad rural en la Amazonia brasileña, fue secuestrada y asesinada tras denunciar la venta ilegal de tierra comunitaria. En ambos casos, habían sufrido amenazas. Tampoco fue la excepción a Alfredo Ernesto Braco. Fue asesinado a tiros en su casa después de ser amenazado. Dedicó su vida a defender el Amazonas peruano y poseía concesiones de tierra y selva. Afrontó constantes invasiones por parte de mineros ilegales. Por otra parte, Tomás García y su hijo Alan fueron baleados mientras realizaban un bloqueo para impedir el paso a maquinaria pesada y evitar la construcción de una represa en Aguasarca. La construcción implica aniquilar las actividades agrícolas con las que subsisten los pobladores dado que afectaría el flujo del río. Por lo tanto, se traduce en miles de desplazamientos. En Latinoamérica, los gobiernos fomentan la minería como programas de desarrollo que están viciados por corrupción. Es decir, promueve los intereses de unos cuantos empresarios por encima de los habitantes y su derecho a la vida. Estos programas pueden cambiar el cauce de ríos impactando flora, fauna y sobre todo la vida de los indígenas. También la extracción de metales puede contaminar los ríos que hacen uso para subsistir. Los funcionarios corruptos locales aprovechan la venta de tierras para beneficiarse sin importar que dichas tierras estén protegidas como reservas ecológicas, o pertenezcan a ejidatarios, o simplemente sean sagradas para los indígenas. Julia Butterfly Hill en el lejano 1997 supo que tenía que hacer algo y lo primero que encontró fue sentarse en luna 738 días para evitar su tala. Se enfrentó a constantes amenazas de arresto y rechazo de integrantes de Earth First. Sin duda tiene su mérito, pero esa historia no hubiese sido posible sin el simple respeto a sus derechos como persona. Por ejemplo, la situación del helicóptero fue documentado y notificado a la Administración Federal de Aviación, la cual le recordó a la maderera que no debía volar el helicóptero a menos de 60 metros de una persona. Pacific Lumber cesó su hostigamiento. También repetidas veces enviaron cartas al Congreso estadounidense captando su atención. Esto expresa cierta transparencia. En contraste, muchos de los casos en defensa de la tierra en América Latina no logran un grado de difusión comparable con Julia. De hecho, ni siquiera son escuchados. Por ejemplo, Dores dos Santos Salvador denunció reiteradas veces amenazas de muerte mientras las autoridades no hicieron nada. Situación en común con asesinatos de defensores de la tierra que también están caracterizados por investigaciones judiciales sómeras y breves. No hay petróleo, hay café, hay madera, hay ferro, hay oro, pero nunca vimos nada de esta riqueza. Esta riqueza todo se va a ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!